El final de las vacaciones empieza a acercarse, y es que los padres de familia comenzaron ya el proceso de inscripción en instituciones educativas, donde las cuotas de recuperación van desde los 400 hasta los 600 pesos, dependiendo la escuela y de la decisión que hayan tomado los padres de familia, pues son ellos quienes a través del comité deciden el costo de aportación de cada institución. Esto después de que los directivos expongan las necesidades que se tienen en las instalaciones. Cabe destacar que las instituciones educativas públicas no tienen que negar el derecho de inscribir a sus hijos en caso de que no se hubiese cubierto dicha cuota. Por otra parte, y con datos otorgados por la Corte 19, en Zacatlán se tendrían aproximadamente en preescolar 4.534, primaria 11.324, secundaria 5.778 y bachillerato 3.160, un total de 24.796 alumnos. Es así como este medio informativo le hace la recomendación a que no deje para última hora la recabación de los documentos que le hayan solicitado en la escuela, y esto le haga perder tiempo y dinero. Es importante mencionar que debido a las intensas lluvias, la Secretaría de Educación Pública suspendió el proceso de inscripciones hasta el próximo lunes, esto con el fin de evitar un percance mayor.